¿Cuáles son los que se han convertido en la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara? Y me dice, presidente, yo le aconsejo que no venga, porque está todo bloqueado, me dice, no hay entrada, pero es que yo le dije, tengo que ir porque la caja de fondo de la presidencia, yo tengo cosas personales, yo tengo cosas mías y yo tengo que retirarlas. Por lo tanto, ¿quién no se preocupe? Me dijo, yo me voy a preocupar de que estas cosas se las entreguen. Sí, le dije yo. Y además hay ocho medallas, porque recién se están entregando las medallas que se les entregan a los parlamentarios cuando asumen. Y además hay siete medallas que son de siete diputados comunistas, que yo no se las había entregado porque las medallas iban siempre llegando de a poco. Las entregadas del presidente y las guardadas y se las iban entregando a cada diputado. Entonces me dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que estas cosas se puedan, una vez que llegue la persona que va a ocupar esta oficina. Bueno, y él me recomendó que no fuera. Creo que estuvieron ahí tres o cuatro diputados, ¿no? Bueno, uno de ellos fue Huepe, porque Huepe me trajo la campana, sacó la campana de la presidencia y me la trajo a mi casa de regalo, ¿no? Y la tuve ahí, la campana, la tengo todavía, ¿no? Y me llevó también el banderín, que yo tenía ahí, un banderín que tenía en el escritorio. También me lo llevó. El banderín que se lo llevé a Roma yo, a Bernardo Leiton, cuando tuvo el atentado y yo lo fui a ver. Porque después los trasladaron, después que lo operaron, los trasladaron a Ancona. Y mi abuelo era de Ancona, así que yo fui y estaba él en una casa de monja y ahí le llegué yo, a él le regalé el escudo que me había llevado Claudio Huepe.